Los adolescentes de 12 a 18 años que ya habían alcanzado los cinco meses de la última dosis de esquema de vacunación son reforzados con Abdala Soberana o Soberana Plus según corresponda. En Granma, más del 75 por ciento de ese grupo poblacional ha recibido el refuerzo con los inmunógenos gracias a la biotecnología cubana, Encomet y los trabajadores de salud que en la provincia lideran el programa. Al mismo tiempo se inoculan con el segundo refuerzo grupos de alto riesgo, entre ellos trabajadores de salud, educación y turismo, además de otros sectores que fueron identificados en la primera etapa como servidores públicos priorizados, dígase trabajadores de Bandet y BPA, la empresa eléctrica, Etexa, medios de comunicación, así como comercio y gastronomía. En este proceso los funcionarios del puesto de mando de vacunación han asumido una efectiva estrategia para alcanzar a la mayor cantidad de sujetos en un momento de grandes limitaciones para el traslado. Asimismo como el consultorio hemos logrado a través de los consultorios acercarnos un poco más a la población que no se encuentra como tal en centros laborales, tomamos la estrategia de llegar a los centros laborales para acercarnos más y lograr ya sea no tanto el segundo refuerzo que es lo que estamos ahora en función con los grupos priorizados, sino también aquella población que falta por el primer refuerzo, la población que falta por completar su esquema de vacunación y hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a rescatar todo lo que falta por completar el esquema en la población. Gracias a estas estrategias, más del 86% de la población vacunable total en Granma ha recibido primer refuerzo y el 25% tiene el segundo. Catiusca León, en directo.